Hola amigos, ETF de Ethereum no será como el de Bitcoin. Aqueles explotan plugin de Chrome para robar millones de cuentas de Binance. ¿Bitcoin se prepara para un alza que hará historia? Cofundadora de Binance negó ser responsable de las pérdidas millonarias de una cuenta hackeada. Bitcoin lucha contra una resistencia clave mientras un trader señala un precio de 100 mil dólares como un imán. Esto y mucho más estaremos comentando en este video, así que comencemos. En lo que va del año, Ethereum le está ganando a Bitcoin. Fíjense acá, acá lo pueden ver. Esto que tenemos acá es la subida en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta ahora. ITD es Year to Date, o sea, lo que va del año, del 1 de enero hasta hoy. Fíjense que tenemos un 58,53% de la subida de Bitcoin y un 64,17% de la de Ethereum. La opinión de Steven Richardson coincide con la de los analistas de ETF de Bloomberg, que esperan que los ETF de Ethereum al contado capten entre el 10% y 20% de los flujos que los ETF de Bitcoin captaron en su debut. El plugin promocional roba cookies de los usuarios, que los hackers utilizan para evadir la verificación de contraseña y autenticación de dos factores, y acceder a la cuenta de Binance de la víctima. Los comentaristas del mercado de Bitcoin están cada vez más seguros de que la acción del precio de BTC está preparándose para un alza que hará historia. La cuenta fue supuestamente comprometida a través de la extensión de Google Chrome Agro, que guarda la información de inicio de sesión de las cookies. El impulso del precio del BTC aumenta a medida que los alcistas intentan consolidar los 69 mil dólares americanos como soporte este mes. Precio de BTC La principal resistencia sigue siendo 69 mil dólares. Datos de CoinShadowgraph Markets Pro y TradingView mostraron que el precio de BTC del día se acercaba a un 4% al alza. Tenemos ETF Spot de BTC, ETF Spot de Ether y un contexto monetario favorable. El rendimiento que tengamos durante el resto de 2024 en nuestra estrategia de inversión dependerá completamente entonces de nuestro carácter e inteligencia. Los alcistas comenzaron la semana con una nueva oferta para convertir 69 mil dólares el sitio del antiguo máximo histórico de Bitcoin de 2021 y un nivel psicológico clave, nuevamente en un soporte firme. Analizando el panorama actual en los libros de órdenes del exchange, el trader popular SKU notó una prima de precio en los swaps perpetuos. El mercado Spot sigue teniendo el control aquí, presta mucha atención alrededor de 70 mil dólares, escribió en parte de una publicación en X, anteriormente Twitter. Solana está lista para explotar y podría superar a Bitcoin en el próximo bull market. Y es que a pesar de la crisis sufrida con la caída de FTX durante el último año, no solo se ha recuperado, sino que ha conseguido un crecimiento de más de un 2.300%. Y esto podría ser prácticamente nada con lo que está por llegar.